muy buenas y aquí estamos para hacer una nueva reseña de productos y afortunadamente es de calzado minimalista me encanta hablarles de calzado minimalista así que aquí vamos con un nuevo producto y así es como llega a mis manos esta caja de numulit una empresa de aquí de españa y como precisamente no es el primer vídeo que hago de calzado minimalista he abierto una lista acerca de calzado minimalista que pueden encontrar aquí en este vértice superior y allí van a encontrar todos los vídeos que voy a hacer acerca de calzado minimalista pero bueno ya comenzamos con el unboxing de esta caja van a ver que viene en cartón reciclado así que eso me gusta mucho bueno me la enviaron en mi talla así que la voy a poder probar eso me gusta mucho también vamos a abrir entonces ya les voy a hablar de ellas pero vamos a ponerlas en acción entonces como les decía esta empresa numulit es de la ciudad de girona nació en el 2020 antes de la pandemia para ofrecer este tipo de calzado que como todo calzado minimalista lo que busca es cuidarnos los pies lo que vemos a simple vista como siempre en el calzado minimalista es que es una horma ancha en la parte de la puntera para poder tener esa amplitud que nos permite tener todo el pie libre a la hora de poder caminar el otro tema es el de la flexibilidad miren lo que es esto súper liviano súper flexible al ser tan flexible lo que nos permite esta zapatilla es tener una total libertad a la hora de mover nuestro pie al tener contacto con el piso además recordemos que como todo zapato minimalista toda zapatilla tiene una suela muy finita a pesar de la apariencia si se fijan la suela tiene 6 milímetros de espesor únicamente y la plantilla interior 4 milímetros miren lo que es esto prácticamente inexistente o sea lo que serían unos 10 milímetros en total de todas maneras yo creo que es muy importante hacer una buena transición al calzado minimalista así que tienen unos cuantos consejos y cómo hacerlo correctamente en mi página web recuerden que pueden visitarla en www.martineznote.com.ar así que se dan una vuelta y yo con gusto allí tengo escritos varios artículos acerca del tema no tiene además absolutamente nada de amortiguación y a pesar del aspecto exterior tampoco tiene ningún tipo de nivel entre el talón y el metatarso lo que se llama como calzado cero drop si yo aprieto aquí van a ver que no hay ningún tipo de talonera y esto lo que fomenta es el movimiento natural de otras partes de nuestro cuerpo como la rodilla el tobillo y así proteger más nuestra cadera además de calzado minimalista suele hacer reseñas de muchos productos muchos tipos una gran diversidad de productos así que tienen una gran lista aquí en la que pueden consultar verdaderamente acerca de todos ellos y aquellas empresas que estén interesadas en enviar sus productos pueden hacerlo a través de mi página web mi correo electrónico o mis redes sociales que yo he encantado de poder hacer una reseña justa y libre acerca de esos productos que me van a enviar nada que decir sobre el diseño es una zapatilla muy bonita no solamente para salir a hacer deporte sino para e ir informal a cualquier tipo de evento no me gustaría recomendarles este vídeo que les dejo aquí sobre consejos para ir a la montaña me parece súper útil que se den una vuelta por ese vídeo porque más allá de que lo hagan con calzado minimalista o con cualquier tipo de calzado creo que hay que ir a conciencia a la montaña hoy en día mucha gente se anima al tenderismo pero no sabe de el peligro que corre así que muy interesante ese vídeo les recomiendo que se den una vuelta por ahí y ya me comentan a ver qué les parece y si les resultó útil y me quedaría a decirles que tienen una página web numulit.com en la que pueden comprar este tipo de calzado tienen varias opciones no solamente esta así que las pueden ver también allí en la página web y ofrecen transferencia bancaria tarjeta de crédito y hasta visum para poder pagar las zapatillas y entregarlas tanto a nivel nacional como internacional así que aprovechen dense una vuelta yo creo que es una muy buena opción tanto por la relación calidad precio como porque también es un producto de proximidad así que ya está hecho mi unboxing también mi reseña mi recomendación en este caso porque creo que lo merece y hasta aquí entonces este vídeo les agradezco por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo si les gusta esta clase de contenido les agradecería que se suscriban al canal obviamente le den a la campanita para que les avise cuando saque el próximo me dejen un comentario acerca de qué tipo de contenidos les gustaría que haga y como no le recomienden le compartan este vídeo aquella persona que creen que le pueda llegar a interesar todas esas cosas ayudan mucho a que haga mucho más contenido como este y una cosita más tienen mucho más material sobre calzado minimalista en mi página web en www.martinesnote.com.ar nosotros nos vemos la próxima semana será hasta entonces muchas gracias por estar ahí